Mujer atemporal Escucha tus latidos Se vuelven cultro Para tu alma ancestral Respira la tierra Respira mujer Los brotes de la natura Te han dotado de virtudes Canta mujer Danza mujer Siembra mujer Enseña mujer Abre tus brazos al viento Y recibe la sabiduría De las que estuvieron antes Respira Vuelve a la raíz A la semilla Respira Aguarda Nace Florece Mujer atemporal Contienes la historia En un suspiro Se derrama de tu mirada Sobre el horizonte Tienes los colores Y las melodías Nadie puede decirte Que hacer Deambulas entre la música Y la fantasía Y la fantasía Creando paisajes Posibles Entonando melodías Incompletas Para apaciguar A los pájaros Náufragos Que habitan En tu cabeza Las flores Las flores Silvestres Han venido A danzar contigo Te narran historias Remotas De los pasos De las que ya Danzaron Por aquí Te recuerdan Quien eres Hacia donde vas Te quedas Te vas Tomas decisiones Acerca de tu existencia Siempre en base al amor Cuando es tu tiempo De avanzar A veces callas A veces lloras Pero siempre Vuelves a danzar Mujer atémpora De fortalezas remotas Eres indestructible A través de una Vivimos todas De fortalezas 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 De fortalezas